Lo desmiente, mi psico reacciona al video de Van hablando de Big World. O que fue con Van, weón. Como que tú tienes, vamos a decirlo así, un amigo, ¿no? Pero esos amigos verdaderos. Claro, como mi iniciación, weón. Pasamos esas experiencias, muchas de esas experiencias, los cinco. Queríamos afrontar la vida así como decidimos irnos. Mi iniciación, todos dormimos en el suelo, weón. Yo hacía la iniciación para unir a la gente del equipo, weón. Pero con eso es lo que hacen los verdaderos capitanes, weón. Usted eras cagón, mierda, weón, weón, weón. Ahora, weón, todo el mundo tiene cama y le pagan, weón, mil dólares de sueldo. Y lo vio, todavía está atacándose. Es verdad, es verdad. La realidad. Eso es lo que dice mi chesca, es verdad. A nuestra manera, como sea, lo hicimos. Hasta que nos llegó. Ojo, esto es antes. ¿Qué, no hay sueldo? Hola, weón. Antes de que fuéramos Elite Wolf, weón. Esto es antes, no es cuando fuimos Elite Wolf. Hasta que nos llegó una propuesta con Elite Wolf cuando ya formamos este equipo. Ah, su madre. Me va a comer toda la reacción de la reacción, weón. ¿Jugarás con él para verlo renear y dormir sedita? Claro, weón, weón. Para perseguir tus sueños, claro. A dar un toque. A I, Wolf y a Smash para parecer una tranquilidad. Bueno, lo que dice Místico es muy cierto, ¿no? Él tenía ítems de dota muy caros de la Internacional 12, no sé. No me acuerdo ya, pero vendió todos sus ítems de dota para hacer el primer pubcam de Elite Wolf. Yo estaba en Estados Unidos en ese tiempo y me preguntaron, oye, ¿quieres hacer pubcam en...? O sea, sí. ¿Cómo le digo? Yo estaba en Estados Unidos y me dijeron, oye, si tienes que venir para hacer pubcam, Smash va a venir también, Ivo, Mihock van a venir, así que tú también tienes que venir, ¿no? Yo le dije, ya, yo voy tal fecha. Aparte no tenía nada que hacer allá, ¿no? Voy con todo, bueno, viajo y hacemos el pubcam, ¿no? Pero él vendió todo, ¿no? Para comprar los escritorios, se prestó, no sé si se prestó o se compró las PCs, los monitores también. No eran buenos monitores, ¿no? Pero eran como que los chanchitos. Con internet, con unas camas bastante decentes, al menos con 400 soles mensuales para comer, si quiera. Ya no íbamos a gastar al menos, era menos 400 soles que salía de nuestro bolsillo, de hecho menos porque a veces ni comíamos. Pero bueno, no me voy a hacer la víctima, la verdad. Si no hubiera comido ya estuviera con gastritis, si el día de hoy no estuviera con gastritis, siempre hemos tenido al menos un cereal siquiera. Yo sí tengo gastritis. Al menos yo fui un alivio, ¿no? Al menos yo fui un alivio. Entonces, después de todas esas experiencias malas y buenas que hemos tenido, cuando llegamos a Elite Wolves, ya éramos muy unidos por todas esas experiencias que les estaba comentando. Aquí empezaron varios problemas. Uff, te contara cuántos problemas de Iwo con Smash, de Místico con Smash, de Masoku e Iwo, de Mikon... Yo me acuerdo que, bueno, eso lo dije en el anterior, creo que cuando reaccioné a esto, no me acuerdo, pero lo voy a repetir, ¿no? Que yo era posición 4 y Místico era posición 5. Cuando se incorporó Van al equipo, creo que Van dijo, ya, no tenemos que tener posiciones fijas, ¿no? Tú tal, tú 1, tú 2, tú 3, tú 4, tú 5. Y como a Místico no le gustaba ir con Iwo, yo fui posición 5. Gracias, Van. De Iwo, no sé cómo decirlo, Miko, Iwo, que bueno, en fin. Iwo, Místico. Está cachetón. Iwo, Iwo. Está cachetón a la firme, está un brazazo. Está haciendo gym, mi causa, pe. Está haciendo su suplemento, está tomando. Y Iwo, Místico, es que Místico como que había... Yo me acuerdo que Van y Místico discutían solo por el tema del draft también, ¿no? Porque Van, Místico drafteaba y cuando se incorporó Van también dijo, dame el draft. Y ahí como que hubo una pequeña riña, ¿no? Con Mazobu en algún momento. Y yo con Smash. Está cachetón. Yo con Mazobu. Yo, yo, que yo recuerde, nunca tuve una discusión con Van. Tal vez fue algo de repente de este... De por qué no compró los bars, pero algo chiquito, ¿no? Nunca tuve una discusión fuerte con alguien, solo con Iwo. En algún momento, yo con Smash. O sea, estuvimos así. ¿Quién te ha que sacar la mierda al teclado en el video de Van, weón? La firme, la firme. Yo también dije eso. No es que había una rivalidad así de uno contra uno y ya, no. Así, había diferentes mechas, weón. Puta, a veces se me echaban como decía Iwo con tal, el otro con tal, papá, papá, papá. Pero no quiero que se vayan a cosas exageradas. Nunca pasó algo como para irse de manos. O sea, nunca se me echaron. ¡Mentira! Nadie en el equipo se me echó. ¡Mentira, weón! Nadie se me echó. Siempre me trompeaba con Iwo, weón. ¡Mentira! Pero nos tocamos la mierda puñetada, por favor. Lo bueno de nosotros que era, es que siempre había alguien que juntaba al resto. Ponte un ejemplo. Si Smash y Místico se pelearon, Iwo, Masuku o yo, juntábamos al equipo. Decían, ya, weones, es hora de hablar. Ustedes... Estoy listo para la tercera temporada de Cobra Kaiwa. Místico, místico si era por cojudeces, weón. Estoy listo para, puta, cazar vampiros. No, místico, místico, sí, por cojudeces se emputaba. ¿Sabes qué ha dicho, weón? Místico se emputaba por cojudeces, weón. Sí, weón. ¿Qué vas a decir, weón? ¿Qué vas a decir? Puta que asco, weón. Ya, te cagaste, weón. No puedes decir nada. En los torneos venía cuando acababan los picks y presentaba su línea, weón. Al último todavía. Ese místico lo cagan y ese lo... Cada gente es un... Yo a mí me cagan y puta, no sé, mano. Cuando estaba con flaca, weón, venía al último, weón. Cuando ya terminaban los picks, llegaba, pero el torneo era a las 3, el weón llegaba a 3 y media, porque ya me hemos estado todos los pausas. Y yo decía, oh, ya, ¿qué era el juego? ¿Qué línea voy? Así era ese weón. Ahí está, ya, ahí está. Ya, ya, bueno, que ya que somos los dos supports, místico, te voy a ayudar en esa vaina. Te voy a apoyar porque es algo cierto, ¿no? Que Bang siempre llega al último. Y, bueno, sí tiene razón, místico, ¿no? Tiene 100% lo que está diciendo acá. Y también Ivo como que decía, ya, ¿a dónde voy? La típica, ¿no? De Bang y de Ivo, decían, ya, ¿a dónde voy? ¿Qué héroe soy? Estás locos, peo, weón. Qué asco, peo, loco. Es que místico me había cagado un ranket, me fideó un ranket. Y yo le dije, coche, a ti, mano, ¿qué tú ya buscas, no? Si vas a fidear así. Y místico como que se quedan callados, asados, así, ¿no? Así, o sea, por cojudezas, weón. Puta, qué mentira, weón. Por cojudezas. Qué horrible este stream de mentiras. La cosa, la cosa es... El stream de las mentiras del comandante. Ahí es verdad, Bang, lo que dices, Bang. Lo que dices, Bang, es verdad. Pero como les digo, había alguien que nos juntaba el resto, ¿no? Hablábamos y decíamos, ya, weón, déjate cojudeces, hay que jugar, hay que practicar. Y pum, nos poníamos a practicar. Y había algunos problemas y un poquito más hards que los solucionábamos en las chupetas. ¿Para qué decirte, weón? Ustedes saben que siempre habían momentos, por ejemplo, cuando ganamos... Esta huevada de los problemas que se solucionaban en las chupetas eran de Bang y de Ivo. Porque como son serranos, todo lo tienes que... Con ellos, todo lo tienes que arreglar chupando, weón. Pero chupando, 12 horas mínimo, así, así. Dos días, weón, 12 horas. Ahí recién arreglas los problemas, ¿no? Tipo que estás chupando de las 8 de la noche y a las 12 de la mañana. Ay, sorry por cagarte el rank, weón. Así, pero que día te has gastado 500 lucas de trago por cabeza. Así son... Así eran esos, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Cuando tomas como que tú eres mi mejor amigo, weón. Un pata desconocido que lo he conocido hace media hora, dice... Concha, es tu madre. Me cagas de puta madre, weón, man. Hasta que... Me cagas de concha de su madre, ¿no? Y como ya son patas, ya puta, solucionan esos problemas, ¿no? Pero esos, weón, chupan... Una... La... Chuparon dos días seguidos, weón. Increíble, weón. Bang e Ivo, weón. Fue todo. Yo botaba la chela. No iba bien nuestra alineación. Claro. ¿Y quién se dio cuenta de eso? En un tiempo probamos Smash de Carly. Dilo, ¿quién se dio cuenta de eso? No, bueno. La verdad... La verdad no me acuerdo quién... Quién sugerió hacer el cambio de roles, ¿no? Creo que... La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. Pero fue entre... Entre Bang y Místico. Bueno, yo estaba de off, perdón. Normal. Espera, baby. Y... Y Ivo de mí. Probamos así, se los juro. Probamos todo, weón. O sea, no fue mi idea. La de Ivo tampoco. La... La de Más tampoco. Pero fue la idea de Bang o la de Místico. No recuerdo bien. Probamos todo y no funcionó. Luego, yo pasé a Beat. Smash seguí a Carly. Te voy a reportar la página, van. Apura, dilo. Ivo de off. Tampoco funcionó. Luego... Ivo de off fue la peor experiencia de mi vida, weón. Probamos a Smash Meet. O sea, todo, weón. Ivo of y yo Carly. Probamos todo. Hasta Mazoku y Místico cambiaron de rol. Místico decía... Cambiaron porque Místico decía... Y dije, yo igual, normal, me voy a armar. O tú te armas más, le decía algo así. ¿Cuál? Porque tú socas más ítems y todo. Pero a Mazoku no le gustaba. Pues no le gustaba cuatro. Mentira. Después de probar todo... Ahí sí no dice nada, Michi, ¿no? Ahí sí no dice nada, Michi. Que lo mejor era que yo vaya a Meet. Decidimos, pues, weón. Decidimos, weón. Esa va es una mentira, weón. O sea, en realidad decidimos, pues, ¿no? Todos los cinco, porque fue una decisión en conjunto. Pero el que tuvo la idea no sabría decir. Supongo que... Que no sé si creerle a Místico, pero Místico... No sé, weón. Decidimos. Esta va es... Místico decidió, weón. Porque no es por tirarme flores, ya. Pero yo fui al gimnasio. Estaba yendo al gimnasio con Smash. Y yo estaba... Me acuerdo que le dije... No sé por qué suena el... Místico decidió, weón. Porque no es por tirarme flores, ya. Pero... No me van a tumbar el stream, ¿no? Yo fui al gimnasio. O sea, sí. En realidad sí estaban yendo al gimnasio de Smash. Y Místico estaban yendo al Smash. Con Smash. Y yo estaba... Me acuerdo que le dije... Estábamos caminando, saliendo al gimnasio. Y yo pensé, pero Smash usa Beastmaster y Brewmaster. Dije, weón. ¿Por qué mejor Smash no va off? Porque Ivo solo puede jugar carry, weón. Y carry despacio encima. Y jugamos con bang con semi-carry. Smash no va off porque Ivo solo puede jugar carry, weón. Y carry despacio encima. Y jugamos con bang con semi-carry despacio todavía. O sea, no puede dejar... Un hard carry neto no... Ivo no podía... No podía usar anti-mage. El único hard carry que podía hacer Ivo, que era el late, late, el Spectre. Y eso. Y le dije... Porque Smash quería ir medio... La PA, la PA. Y quería mandar a Ivo de off, weón. Y yo lo convencí cuando estábamos yendo al gimnasio. Cuando estábamos saliendo del gimnasio, weón. Y yo lo convencí, weón. Claro, o sea, Místico lo convenció a cambiar de rol. Pero creo que la decisión fue en conjunto, ¿no? Y creo que como Místico era más apegado a Smash, ahí como que tuvo cómo convencerlo, ¿no? Oye, mejor tú andas de off. Hay que probar. Si no funciona normal, pero hay que probar. ¿Tú ves off? Porque si Smash tiene su... Su canal de YouTube lleno de guías de off es porque yo ese día saliendo del gimnasio le dije... Tú puedes jugar off, le dije. Juega off porque tú juegas Beastmaster y Brewmaster. Y con esos héroes podemos armar cosas. Pero, puta, si no tendría guías de medio, weón. Que vaya medio, weón. Que juegue Tinker. Que juegue Tinker y Storm, weón. Y ya, y a la mierda, pues, ¿no? Y él me dijo... Puta, ya, hay que probar, ¿no? Puede ser. Ya, pero... El gimnasio Pokémon. El gimnasio Pokémon. El gimnasio Pokémon. ¿No? Pero acá quiero que... Hacer énfasis en que Van dice decidimos, ¿no? De probar todo, decidimos que lo mejor era que yo vaya a meet. Decidimos, ¿no? De probar todo, decidimos que lo mejor era que yo vaya a meet. Decidimos, pero mi corazón loco. No podía jugar ni meet ni off. ¿Esa es la verdad? Eso es verdad. Se vaya a la off. Porque él jugaba muy bien héroes como Beastmaster, como Brewmaster. Mi corazón, weón. ¿Qué tal traición, Van, weón? El enigma. Que arriba. Weaver, que en aquel entorno... Claro, Beastmaster, Brewmaster, el enigma. Y así es cuando nació, pues, el real equipo que ustedes conocen, ¿no? No, weón. Estoy haciendo show, weón. ¿Cómo vas a estar peleado con Van? Hablo todos los días con Van. Yo soy el único que va a lo que contó. No, perdón. Místico Super 4. Y por último, pero no menos importante, Mazoku Super 5. Mishi mató al Ember de Smashing. Weón. Congeniamos muy bien. Me cae de risa porque se cierra los ojos, weón. Está recordando todo ese, weón. Mira, como que... Claro, Beastmaster, Brewmaster, el enigma. Ese, para recordar, tiene que cerrar los ojos y ponerse así, weón. Ahí como que... Y así es cuando... Él se cierra los ojos, weón. Claro, Beastmaster, Brewmaster, el enigma. Él se cierra los ojos, mira. Y así es cuando... Y ahí se cierra los ojos, weón. O está con los ojos abiertos y está tan gordito que no veo. Yo, el midlaner, aprovechaba mucho el farm que en ese entonces un midter y debía tener. Y a la vez peleaba muy bien porque me comunicaba o compenetraba muy bien con el resto de jugadores en equipo. E Iwo, con su estilo fiel que él tiene, Space Creator, me daba a... Chicha, o sea, Iwo, el rol de Iwo es carry... O sea, Van acaba de bautizar el rol de Iwo como carry Space Creator. Yo no sabía cómo definir el rol de Iwo, pero ahorita Van me lo ha dejado claro. Puta, porque en serio, hay como que support, hard support y hard carry Space Creator. El rol de Iwo, gente, o sea, si tú ves tu carry que se va a pelear a todo lo que tú quieras y que está peleando con su Slardar con Mordigan pelado a minuto 20, es carry Space Creator. Así se llama, weón. Bautizado, bautizado. Sí, mi chila cagada. Masoku y Místico, ellos dos nos conocían tan bien a nosotros. Sabían tan bien nuestra forma de jugar. Que en cada partida, ellos hacían magia para que brilláramos nosotros. O sea, ellos dos siempre iban de la mano, ¿eh? Creo que ha sido el dúo de supports de la historia en el Perú. No hay mejor dúo de supports que ellos, de verdad. De verdad, no hay mejor dúo de supports que ellos. Ah, Michi, ¿qué dices? Hablamos de los mejores supports que hasta ahorita ha habido, Místico y Masoku. Esos dos eran... A ver, a ver. Se los juro. Uy, se puso en serio, Michi, mira, mira. Sí, ¿por qué no sé qué? No lo consideras, se iba una llanta baja, pero yo lo consideraba... Ya, vamos a ponerlo así. ¡Ya basta, Freezer! Una llanta baja que encajaba en el equipo. ¿Entiendes? Es un tema, ¿por qué? La llanta baja que encajaba, weón. ¡Qué gozo! Oye, Seban, que es un hijo de perra, weón. La llanta baja que encajaba en el equipo, weón. ¿Qué? Así le ha dicho a Ivo. La llanta baja que encajaba. Ah, ¿qué tal va a estar, weón? Hasta en pausa, hasta en pausa está cagando Van, weón. Está cagando risa. Nunca más, yo que Ivo nunca más le habla a Van, weón. Qué horrible, weón. Yo sé que ahorita se van a cagar de risa. Y si ellos me están escuchando también. Pero esa llanta baja cuando se ponía seria, ya no era la llanta baja, weón. Esa llanta baja. Era la llanta baja que nos hacía caminar. Causa, te lo juro. Ese, causa, era la llanta baja que queríamos en el equipo, weón. Eso era, eso era. Van, hay una relación de dice Van, ¿por qué mierda hiciste 3, 2, 2, mierda? Puta, me comí toda esta reacción, weón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!